El Sema tiene sentimiento, perdón Cero lápiz, armado Toma misión Más que no me diga nada, no te quiero en ti vida Yo no me voy a dejar, saben que te amo Por todo lo que pueda pasar, no lo vas a seguir Saben que si me arriesgas, que si te adoran Voy a buscarme un poco más de lo que yo puedo dar Porque nadie puede más de lo que yo puedo La vida me va a tomar y pudo dinero Con el alma de tu sal, te vio conmigo Termino, chica, que no te quiero Estoy buscando money para money, compadre Los ganas sobre la chapa, parezco, salvo a cero Que me arriesgo por mí, si mañana me recuerdo Pero hoy termino, deja que no te quiero Estoy buscando money para money, compadre Los ganas sobre la chapa, parezco, salvo a cero Que me arriesgo por mí, si me arriesgo por así Mi madre no estuvo comisado por un muerto de comida Pero no me lloran nada, estaba buscando Y hasta acá estoy haciendo lo que quiero Me costumo lo que sea, le doy de mucho La paz y esta vacía No fui pa' comprar una cartera Y quien fume todo loco, lo que ni la mierda Tuvo otra persona, no me faltó a cero Eso no me tocó en cero Eso no me tocó en cero Eso no me tocó en cero No me creí, lo mismo a decir hambre Lo mismo, lo mismo, lo mismo a decir hambre Me apuntó a la chapa y no le robaron Era para mi cara a los escenarios Para mí era de raro y poder comisar Y por eso no era necesario Y ese juro vale millones Así que me despido a las ocasiones Le mando a cumplir todas las decisiones Si con lo que ya no se ve No me digan nada, no es que no entiendes mi amigo No me voy a dejar, saben que te dan Por todo lo que voy a pasar No me puedo así mirar Saben que si me arreglar casi no lo hablan Me tocó en un poco más De lo que yo puedo hablar Porque nadie puede más De lo que yo puedo Que la vida me está romando Ni busco dinero Con el alma de tu sabe Baby, no digas que no te quiero Si estoy buscando money para tu compañero Estamos sobre la chapa Parezamos a hacer lo que va a dar Es buenísimo, hay nada que me voy a dar Baby, no digas que no te quiero Si estoy buscando money para tu compañero Por todo lo que nosally nos Jr va a parecer Te voy a imaginar que no entiendes miinging No te quiero Du-du-du Du-du-du No te quiero No te quiero No te quiero Te quiero No te quiero Un aplauso ¡Gracias!